¡Nic, joder! ¡Has matado al piloto! También no lo estaba haciendo si se convirtió en zombie, ¿no es verdad? ¡Cierto! ¡Era un zombie! Disparé un zombie. ¡Era un zombie! Voy a dejar inválido a más de un zombie. Pillo píldoras. ¡Eh, desfirmilador! ¡Van balas explosivas! ¡Pues sí! ¡Cállate! Parece que quienes vivían aquí han salido un pitando. ¡Cállate! ¡Cargando! ¡Buelo top! ¡Cargando! ¡Recarga! 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 ¡Otra! Pillo, balas exclusivas ¡Sonshi! Prepararse y también salvar ¡Viene el barco! ¡Que vienes! ¡No hemos tenido esto! ¡Vaya, sigan por inca! ¡Yo, que! ¡Vámonos todos! ¡Vamos! ¡De salga! ¡Ataques en el carque! ¡Recargo aquí! ¡Recarga! Recargo ¡Recargo! ¡Recarga! ¡Qué bueno! ¡Recarga! Nick, ¿qué probabilidades hay de que los del pantano estén vivos? ¿Pero vivos infectados o vivos sin ser zombies? Sin ser zombies. 100 a 1. No está mal. ¡Montamos un puto campamento! ¡Seguimos! ¡Montamos un puto campamento! ¡Montamos un puto campamento! ¡Seguimos! ¡Suite! ¡Ah, la he cargado con todas las de la ley! ¡Recarga! ¿Izquierda o derecha? ¡Juración! ¡Pillón lanzagranadas! ¡Pillón lanzagranadas! ¡Recarga! ¡Llegamos en la pasarela! ¡Recarga! ¡Gildoras! ¡Guardia! ¡Atenso! ¡Recarga! ¡Aquí hay luz! ¡Aquí! ¡Un refugio! ¡Parece que vamos bien! ¡Largando! ¡Qué! ¡Ca... ¡El pantano le va a arruinar el traje! ¡Sería, el traje la intención de de sobrepos esfuerzos por N... ¡No vuelve Dios! ¡Leas suоч analogy! ¡Aquí se va a nadar! ¡Aquí se va a odor! ¡El puerto del внимание! ¡Aquí se va a Francisco! ¡Escargando! ¡Recarga! ¡Recarga! Pillo proyectiles de fragmentación ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Pues sí! ¡Alerta! ¡Un jockey! ¡Un jockey! ¡Cargando! ¡Aceptos! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Aceptos! ¡Calle armas! ¡Incendiarías! ¡Recarga! ¡Sillad todos munición incendiaria! ¡Sí! ¡Así se ve! ¡Esto va en serio! ¡La puta! ¿Todo un avión? ¡Sí! ¡Aquí disparamos! ¡Qué peregrinos! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Hay armas! Parece que esta puerta es la única salida. ¡Venga! ¡A prepararse todo el mundo! ¡Que la hablo! ¡IAAAAAA! ¡Esao!!! ¡Estás, aéreo! ¡Ah!!! ¡Esao!!! Debo recargar Motosierra Joder, tengo que pillar el lanzagranante Recaigo Recarga Rurawich, llora, fuera luz Voy a recargar Vaya, medudas chozas Cargando Un desfibrilador Recarga Armas aquí Lanzagranadas aquí Un desfibrilador Recarga Recarga Dan a los emparrados Si me espera alguno, podré curarme Recarga 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 Ahí está el pueblo Vamos a la casa Entran todos de una vez Mierda Los del pantano Son zombies Joder Las cosas solo van a peor Ah, zombies pantanosos Lo siento Pero os tengo que disparar A lo mejor he dejado algo A lo mejor he dejado algo Cargando 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 ¡Un poder! ¡Un poder! ¡Hay un botiquín! ¡Espera un rato, que me curo! Por aquí. ¡Gan a los emparrados! ¡Me caca! ¡Ya baja el puente! ¡Se acerca! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Lanta granada! ¡Cargando! Puede que haya provisiones en estas casas ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Cargando! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Dispare! 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 ¡Cállate! ¡Dispare! 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 ¡Nos necesitamos ayuda! Gracias. ¡No tenemos tiempo! ¡En pie! No voy a morirme aquí. ¡Muchas gracias! ¡Jurándome! ¡Ahí está la casa! ¡Hay un hunter! ¡Rescarga! ¿Veis los soldarios? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Suscríbete! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Rescarga! ¡Tengo que pillar el lanzagranadas! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Bonjour! ¡Qué alegría escuchar a otras personas! En una... casa de las plantaciones. ¡Estupendo! ¡Quedaos donde estáis! ¡Yo me acercaré! ¡Suscríbete al canal! ¡Garga! 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 ¡Déjame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me cargo! ¡Arma! ¡Gracias! Molotov, mío. ¡Debo recargar! ¡Que vienen! ¡Esco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Recarga! ¡¡Aleza! ¡¡Recarga! ¡Suscríbete! ¡Planco a la top! ¡Una granada! ¡Va un petardo! ¡Va un petardo! Si alguien me espere, voy a curarme. Debo curarme. ¡Va un petardo! 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 ¡Suscríbete al canal!